Un huzgado de la instrucción de San Cristóbal dictó este jueves un mes de prisión preventiva contra el hombre que en un supuesto afán por conseguir likes en redes sociales difundió un video en el que amenazaba al presidente Abinader. Sandy Cuevas con el reporte desde el Palacio de Justicia de esa provincia. Gracias efectivamente el autodenominado influencer Starling Silvestre Colcoran acusado de amenazar mediante video en redes sociales al presidente Luis Abinader deberá cumplir la medida en la cárcel de Najayo. Yo pido perdón al señor presidente y al país le pido perdón. Fue un error que yo cometí y yo estoy muy arrepentido, muy arrepentido. Silvestre Colcoran a su salida del tribunal reiteró estar arrepentido de haber lanzado las amenazas al primer mandatario y dijo que fue muy drástica la decisión de la jueza. Nunca, 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 nunca. ¿Cómo le ha tratado a los jóvenes? A los jóvenes, a los jóvenes que nunca hagan eso. ¿Cómo te han tratado ahí estar? La madre de Silvestre que dice estar avergonzada de la situación entiende que su hijo debió haber sido enviado a su casa y ponerlo a realizar labores sociales. Uy, Dios, que lo que el señor decidiera yo lo iba a aceptar. El señor es el único que sabe, yo estoy con Dios. ¿Y usted le pide algo al presidente? Perdón, perdón, le pido mil veces perdón al señor presidente. Precisó además que las autoridades antes de enviarlo a la cárcel no tomaron en cuenta que desde pequeño se ha dedicado al deporte y nunca había tenido conflictos con la ley. Los familiares de estar le impidieron a las autoridades revisar el caso y no dejarlo en la cárcel como decidió la jueza. Esa es la información que tengo desde San Cristóbal. Retorno con ustedes a los estudios.